Muy buen día con todos. El día de hoy les tengo un tutorial muy fácil y muy rápido que consiste en cómo podemos abrir más de dos Facebook en un único explorador de Google Chrome. Así que vamos directamente a ello. El primer Facebook que podríamos abrir es obvio el de la página principal, el segundo sería el de la página de incógnito y el tercero sería el siguiente. Le damos aquí a los tres puntos, nos vamos a más herramientas, le damos a extensiones porque vamos a bajar una extensión, nos vamos a la parte final donde dice obtener más extensiones y aquí es donde vamos a buscar, vamos a escribir yetap, ok, yetap, le damos a enter y aquí va a aparecer la extensión que vamos a necesitar, le damos a añadir a Chrome y luego donde dice añadir extensión. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que vamos a bajar un Internet Explorer que va a estar dentro de nuestro Google Chrome, es decir, un buscador adicional y acá aparece, aparece la e que vamos a darle clic cuando queremos tener esa función, le damos clic y aquí está, tenemos una barra de buscador adicional, allí vamos a escribir por ejemplo www.facebook.com y ¿qué vamos a obtener? Obtenemos otro Facebook más, tenemos un Facebook, dos Facebook y tres Facebook y lo mismo se puede usar para Firefox, así que tenemos como seis, así que bueno, ya depende de ti, que con esto sería todo, nos vemos en otro video tutorial y ya sabes que darle like y suscribir es una manera de agradecer si te sirvió, así que chao, cuídense.